a mí chavos aquí en chicarca se hace con las chicarquitas y tenemos mal ok vamos a hacer un unboxing del tan esperado paquete que estaba esperando uno de los tres paquetes que estoy esperando o sea no sé qué sea esto como estoy esperando otros dos paquetes más este vamos a ver qué es entonces y a ver vamos a ver las chicarquitas que pone ahí que no es uno de los paquetes que hemos dicho otros dos paquetes más aparte de éste no sé qué va a ser más o menos me imagino que es pero quiero que lo vean bueno este es como pueden ver adivinen qué es no sé si se vean ahí la m eso es algo que les voy a mostrar de una vez para ver qué es no este es un uno veamos vamos a ver vamos a ver y aquí está como ven está chidada es una sudadera del monster y vamos a ver lo demás ok ahora vamos a ver otro pequeño aquí este es ok vamos a ver toma tú muéstrala pues a ver ábrela porque vean qué es a ver qué es y al parecer esta es una playera de también para mujer como pueden ver aquí está muy chingona ahí está la m pequeña la ven y el último que viene aquí en el paquete este es el que quería yo ay wey y aquí como pueden ver un sticker de monster y pues aquí está una pinche mochila perrona van a ver déjenme sacarla de la bolsa y ahí está mis chavos miren una mochila del monster está muy chingona ahí está para ir a la escuela exactamente y pues este es está para guardar el dinero cerrarlo así como pueden ver está muy amplia tiene doble paquete aquí doble bolsa y esta bolsa y pues ahí está este es el unbolsin uno de los tres paquetes que vamos a hacer y pues entonces les voy a mostrar los demás nos despedimos hasta la vista ¡Gracias! ¡Suscríbete!